Feria Secunda Infra Octavam Pasque Salve, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eques lexio Sancti Evangelii Secundum Mateum. In ilo tempore, exeuntes chito muliares de monumento cum timore et maño gaudio, cucurrerunt nunciare discipulicellus. Ed ecce Iesus ocurrit illis dicens, Avete. Ileautem acceserunt et tenuerunt pedes eius, ed adoraberunt eum. Duncait illis Iesus. Nolite et timere, ite nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam, et ibi me videbunt. Quecum abiisent, ecce cuidam de custodia venerunt incivitatem, et nunciaberunt principibus sacerdotum omniaque facta fuerant. Et congregaticum senioribus, concilio accepto, pecuniam copiosam dederunt militibus dicentes, dici te, discipuli eius, nocte venerunt, et furatisunt eum nobis dormientibus. Et si ocauditum fuerida preside, no sua debimus ei, et securos vos faciemus. Adili, accepta pecunia, fecerun sicud eran docti. Et divulgatum est verbum istud apud iudeus, usque inodiernum diem. Verbum Domini En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos. Hasta hoy. Palabra del Señor Y apelduce esta hui apó tu mnemellu, metáfobu caijaras megales, edramon apangeila itoismacetais autú. Caidú, Jesús jupentes en autáis legón, Jairete. Jairete, proselthusai, e krates an autú tus podas, y proseguir en el autor. Todas las leyes a Jesús, ¿me fue usted? Si pagas, apangele a tu Adelphoismo sin apelso y no se hagan en Galileo y a quien me hagan. Por el hombre de la autor, y dos días de custodía en el templo, apangele a tu Arjereus y a tu genómica y a tu acento metatón presbiterón, simbolíon te labontes, argüria gícana edocan tois estratiótais. Legontes, eipate, hoti hoimazetai autú, nüctos elzontes eclipsan autón hemon coimomenon. Cai eán, acusce tutu epí tu hegemonos, gemeis peisomen autón, caujumás amerimnus poiesomen. Hoide labontes ta argüria epoiesan hos edidachtesan, caidi efemiste hologos jutos para judaiois mechri te semeron gemeras. Hologos tucuriu. Dominus Boviscum Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratis. Assistant, aaholic and spiritus. çıkt называется